Vale, veo que el Ezreal ha gastado la E, o sea que realmente pues le podemos meter bastante la pinga en el orto Y podemos cagarle en la boca, no pasa nada, oye son cosas de Ribensita, vale Matamos aquí a literalmente todo el mundo y vamos modo sexo amigos míos Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo y estamos con la buena de Ribensita En la top lane amigos míos que vamos a estar probando la nueva build que viene siendo con la lanza de Sojin, vale Esta build, bueno este objeto mejor dicho, lo que hace es darnos bastante vida, bastante AD, mucha velocidad de habilidades Y luego además tiene dos pasivas muy interesantes, esto es un objeto legendario, vale, no es mítico Las pasivas lo que hacen es que nuestras habilidades Q, W y E tienen un enfriamiento bastante menor Adicional a la velocidad de habilidades que nos vaya dando el objeto en sí, cosa la cual está bastante bastante guapa Y además también hace que conforme menos vida tengamos, más rápido nos movamos Lo que nos da pues bastante eficacia a la hora de poder esquivar ciertas habilidades O incluso para poder escapar de los enemigos o incluso perseguirles O sea que realmente está bastante bastante guapo O sea que sobre el papel pinta bastante bastante guapo Veremos a ver que tal, como funciona, como va la vaina Vale, pero vamos a ir con un poquito de calma, por supuesto Matchup de mundo, matchup horrible allá donde los haya Pero eso no quiere decir que no le podamos pues meter un poquito la chimichanga en el orto Vale amigos míos, realmente sí que podemos Así que pues vamos a ir viendo pues de qué manera lo podemos hacer Es decir que noto bastante lag, o sea, en el sentido de que a la hora de jugar Riven, gente Y mira que tampoco tenemos un ping demasiado exagerado, vale Son 112 de ping que a pesar de ser bastante ping con respecto a lo que estoy yo acostumbrado Pues yo que sé, uy amigo mío A pesar de ser bastante ping con respecto a lo que yo estoy acostumbrado No es demasiada la sensación, vale, a la hora de tener lag Pero, o sea, digamos que estoy diciendo que básicamente Tengo una sensación de como que el ping fuese mayor de 112, vale, básicamente Pero bueno, contra Facundo que tenemos que hacer La tercera Q, amigos míos, se la tenemos que meter siempre Siempre, vale, y la Tula también ¿Por qué? Pues porque de esa manera le vamos a hacer muchísimo daño Porque, ¿qué ocurre? Que mundo lo que hace cuando tiene esta protección Que podemos apreciar es que pierde muchísima salud En pro de no recibir el stun, vale Y lo que hace es suelta una pelotita en el sitio Que es una poción, la cual si él la recoge Pues va a recibir gran parte de esa salud perdida Y además también le va a restablecer Bueno, al principio es bajarle un poquito el enfriamiento de la pasiva Pero lo que va a hacer en late game es restablecerle nuevamente Lo que viene siendo la pasiva Entonces es, pues, muy importante y es muy condicionante Que lo juguemos en torno a esto, vale En torno a pokearle Hacer radito corto, pim pam pum Y luego nos vamos a tomar por culo con total tranquilidad Y sin ningún tipo de problema Creo A ver, realmente nos podríamos hacer la lanza de Sojin de una Vale, para poder, pues, testearlo de una mejor manera Realmente, fijaos lo que hemos hecho Le hemos quitado simplemente con una W Le hemos quitado muchísima cantidad de salud Con la pasiva, o sea que bastante bien Que lo que iba a decir Que nos podemos hacer rápidamente la lanza de Sojin Y realmente sería un... Bueno, pues un buen movimiento, ¿no? Porque vamos a poder alcanzar nuestra power spike De una manera bastante rápida Pero pasa una cosita, gente Y esa cosita es la siguiente Y es que el señor Facundo cuando tenga el nivel 6, amigos míos Se va a curar la de Dios Entonces, hemos de ser un poquito cautos, ¿vale? Con este tipo de historias Veremos a ver cómo lo podemos ir haciendo Por supuesto, le vamos a seguir, pues, tocando un poquito los cojones Nos vamos algo para atrás Mitigamos lo máximo posible con nuestra E Y de Chilling Esta cantidad de minions, gente Lo que está haciendo es provocar un slow push, ¿vale? Es decir, un puseo lento Hacia nuestra torreta Entonces, tenemos aquí diferentes opciones Podemos o ir limpiando todos los minions Para que así, pues, no se puse hacia nuestra torreta Si es que queremos seguir ejerciendo mucha presión sobre Facundo O podemos permitir que toda esta oleada Venga hacia nuestra torre Y así Facundo tenga que salir de debajo de su torre En este caso en particular Vamos a tomar, pues, más bien esa elección, ¿vale? Vamos a intentar escapar un poquito de las garras de la muerte Le vamos a decir al señor Panadero Que si se puede ir a tomar por culo Pues, maravilloso Más que nada porque nos está robando Gran parte de la experiencia de la oleada Y esto está siendo una troleada Pero, vamos, bastante contundente El tío yo entiendo que quería el nivel 3 Pero, básicamente, lo que ha provocado aquí Es que Facundo, pues, vaya a subir al nivel 6 Antes que nosotros Entonces, pues, ha sido una troleada Bastante, bastante contundente Pero, bueno No pasa nada Oye, nos adaptamos Llegamos en cuenta que el servidor PB, amigos míos Está llena de trolls Y de gente, pues, bastante tóxica Ya que aquí no banean a nadie Entonces, pues, eso Quieres que no Es bastante condicionante De igual manera He de pensar que vamos a poder subir Incluso Porque es que no sé si Facundo Habrá perdido algún que otro minion de experiencia Si ha sido así Realmente vas a subir al nivel 6 Antes que él Y le vamos a poder matar Con total seguridad y facilidad Así que, pues, bueno Vamos a ir viendo Entiendo que Facundo Lo que quiere es Efectivamente hacer eso ¿Vale? O sea, él lo que quiere es farmear A base de Qs Sin ningún tipo de dificultad Entonces Nosotros teniendo en cuenta Este tipo de historias Pues Vamos a ir intentando baitearle ¿No? Entendemos que Algún que otro machete No vendrá hacia nosotros O sea que eso Pues es algo bastante bueno Vamos a ir cargando las Qs Y le voy a iniciar Al señor Facundo No sé si vaya a ser Humanamente posible Tiene pinta de que sí O sea que Muy buenas tardes Efectivamente Lo que hemos hecho Ha sido cargar básicamente las Qs Y luego en el momento Pues Que hemos visto Que estábamos más o menos Al alcance del señor Facundo Tirábamos ER Tercera Q ¿Vale? O sea, bueno Realmente el combo como tal Ha sido ER Flash Tercera Q ¿Vale? Luego le hemos metido Una W tras caer ¿Vale? Para poder extender un poquito más Del CC que le hemos aplicado Y directamente con eso Una R y un prender Y está muerto ¿Vale? O sea que Esto nos ha salido bastante A pedir de Milhouse Viene la siguiente oleada ¿Qué vamos a hacer actualmente? Vamos a aprovechar A pusear absolutamente todo esto Y luego nos vamos a ir A tomar por culo Más que nada Porque mi principal intención Sería más bien El poder pusear todo esto E irme a la verga No sé si lo vayamos a poder lograr Perfecto En este momento Sí Más que nada Porque si Facundo Nos ha acertado la Q Podríamos llegar a tener Más de un problema La verdad En la vida Pero bueno En este caso Ha salido bastante bien Cosa a la cual me alegra Y creo Que en este momento en particular Yo generalmente Contra Facundo Os recomiendo siempre Que os hagáis El item este De Cortacuras El Executioner Como coño se llame ¿Vale? El Cortacuras ¿Por qué? Pues porque es un objeto El cual es bastante bueno Te da mucha cantidad de Por lo que son 800 de oro Están muy bien Y además pues Te permite cortar sanaciones Cosa a la cual Pues te va a mejorar Bastante la vida A la hora de poder matar Determinados personajes Como Swain Mundo ¿Vale? Personajes que se curen mucho Entonces te viene muy bien Pero en este caso Como hemos conseguido matar Llevamos una ventaja Del doble de Minions Y personalmente Creo que le podemos Pues vaporizar el orto Pues creo que esto Va a ser bastante importante Y francamente Mucho más interesante ¿Vale? A la hora de hacernos La lanza de Sojin Perdón Entonces nos va a venir muy bien Prefiero hacerme el gordete La verdad Antes de que Vayamos a defender El pinguar Honestamente Porque el gordete Amigos míos Tened en cuenta Que lo que vamos a hacer Es básicamente Pegarle de hostias Que así A lo mejor le quitamos La mitad de la vida O le forzamos una R Pero el gordete Ya lo hemos perdido Entonces Prefiero asegurar el gordete Que es mucho oro Y mucha cantidad de experiencia Facundo Ah Ok Iba a decir Digo Facundo Lo más seguro es que Vaya hacia la botlane Bueno hacia la botlane Perdón Hacia la jungla Pues para intentar ahí Poner un poquito La pica en flandes Y tocar los cojones Arrasgos generales Pero no ha sido el caso Pues a la cual Me alegra realmente O sea que Pues perfecto Fijaos que le seguimos Haciendo aquí tradeitos Bastante breves El tío Recordemos que tiene flash Muy importante El timeo de los summoners ¿Vale? De las habilidades de invocador De los hechizos Perdón Y bueno De las habilidades en general También ¿Vale? Esto nos va a permitir Pues jugar de una manera Pues distinta ¿No? Más inteligente Teniendo en cuenta Lo que tiene el enemigo En este caso ¿Qué es lo que tiene? Tiene un flash Tiene la ulti Y tiene todas Tiene todas las habilidades Entonces Lo más probable Es que si yo le hago un all in Pues esta persona Se pire Rápidamente Y no le vaya a matar Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar Plácidamente ¿Por qué? El tío no ha visto Que nos hemos metido En el matojillo Entonces Voy a sacrificar El gordete En pro de que este tío Venga Para poder follarle el ojete Me duele en el corazón Pero bueno He fallado muchos gordetes A lo largo y ancho de mi vida Entonces pues Oye Es lo que hay Yo creo que El fallar un gordete Probablemente le haya dado Como algo más de seguridad Me impresiona realmente Que le den por el culo Chaval O sea Es una persona que literalmente O sea Se la pela todo O sea Vive en un constante pánico Por lo que podemos apreciar O sea que Que le den por culo Amigos Vamos Fallo yo el gordete Para que el tío este Aquí no salgan Y se acerque Estamos absolutamente locos Puedo llegar a entender Que esta persona Pues lo que tiene Es miedo Más que otra cosa ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a ir con un poquito De cuidado Nos hemos comido Un tower shot Terrible Desde luego Que duda cabe Pero Bueno Tampoco me preocupa demasiado ¿Vale? No me preocupa en exceso Y vamos a vaquear Ya mismo Porque tenemos la lanza de Sojin Cosa la cual Nos va Es que Atentos ¿Vale? Nuestra Q Tiene 11 segundos Nuestra W Tiene 9 La E Tiene 7 y medio ¿Vale? Me cago en tu puta madre Calvo Nos vamos a hacer Ahora mismo La lanza de Sojin ¿Vale? Con la lanza de Sojin Va a mejorar Brutalmente Mira me cago en Todo lo que se pude Cagar un ser humano O sea Pero está guardeado todo O es que este señor Tiene una flor en el ano Yo por preguntar ¿Eh? Más que nada O sea Lo de este bro Es Vamos De película O sea De película De película De película O sea 100% Que barbaridad Bueno Nos vamos a ir a tomar por culo Amigos míos Vale Recordemos que Ya tenemos la lanza de Sojin Así que Tras haber puseado Lanza de Sojin en mano Y también unas botas ¿Vale? Botas muy importantes Para tener algo más de velocidad de movimiento Y poder escapar de las garras de la muerte ¿Vale? Muy importantes A ver También te digo Si fuésemos 12-0 Pues a lo mejor me hacía las botas básicas Y no me hacía unas homies O ningún tipo de bota ¿Vale? Más que las básicas Porque prefiero daño a Movilidad Tened en cuenta que Riven Realmente Tiene movilidad para parar un tren ¿Vale? Con las 3 Qs Y con una E O sea que Problema como tal No es que tenga ¿Vale? De movilidad O sea que No requiere unas botas Pero bueno La Q Tiene 9 Recordemos que antes tenía 11 La W tiene 8 segundos La E tiene 6 ¿Vale? O sea un segundo en la E Y no sé ¿Cuántos segundos en la Q? Un par de segundos A lo mejor Esto evidentemente es brutal Gente Porque recordemos que luego Esto simplemente con un objeto ¿Vale? O sea realmente todavía tenemos que comprar Toda la build La cual Tranquilos Va a disponer de muchísima velocidad De habilidades Y eso es Una cosa de locos Gente O sea eso es una cosa de locos O sea que Me sirve Aquí vamos Evidentemente La Q del señor Facundo Y ahora tengo mis serias dudas Con respecto a si le podemos matar O no Entiendo que nos van a venir A gankear en la top lane Me encantaría poder farmearme el gordete Porque el otro Lo he perdido Entonces No estoy demasiado Pues satisfecho Con este resultado Y nos vamos a ir a tomar por culo Gente Creo que esto No hay ningún tipo de visión A no ser que Facundo Yo que sé Pues sea un maquinote Que flipas ¿Vale? En principio Deberíamos de vaquear ¿Vale? Y ya más botas Jhonias Atentos ¿Vale? Ojo al matojo Amigos míos ¿Cuál es el cooldown De nuestras habilidades? Nuestra Q Amigos míos Tiene 8,4 La E tiene 5 escasos Y la W tiene 7 Evidentemente Estamos ya en URF Disculpadme gente Con el tema de los mocos Estoy resfriado macho Y me come la mierda Que ha llegado el fresquito Tal Es momento de que te coma la mierda La vida Pero Bueno Es lo que hay amigos míos Es lo que toca Vamos a aprovechar aquí Bueno Esto por supuesto A los que estamos en el hemisferio norte Estáis en el hemisferio sur Amigos míos Seguramente Vayáis desnudos por la vida Y os de totalmente igual Porque sois así ¿Sabes? Porque sois gente brutalmente atractiva No pasa nada Yo también Pues lo haría si pudiese A ver amigo mío Permítame mi bro Permítame mi bro ¿Qué le parecería Comerse una pedazo de radiopinga? A ver Me tengo que limpiar Un poquito el mocardo ¿Vale? Por favor Buenas tardes Por eso no me quería hacer el cortacuras Con el prender Yo creo que Teníamos Bueno Cortacuras de sobra ¿Vale? Con el prender En este caso en particular ¿Vale? En este caso Porque hemos podido pillar la kill Desde el principio Oigan Medoños Que de pingueo ¿Sabes? Entonces Yo creo que nos venía bastante mejor Pues poder darle por culo Honestamente Esto por supuesto Como podéis apreciar Es surf O sea literalmente La nueva Riven No tiene cooldowns Es que además Os lo voy a enseñar Porque es que Vais a flipar Vais a decir Pero ¿Queréis esto? ¿Es normal? No No es normal Pero es lo que hay En la nueva temporada Que no te gusta Oye Hazte main Riven Amigo mío ¿Qué quieres que te diga? Que por cierto Si te interesa Main Riven Recuerda que tengo Una ¿Vale? Que tengo una Guía La guía definitiva La mejor guía de Riven Que se ha hecho hasta el momento ¿Vale? En Youtube Fijaos lo rápido que nos movemos ¿Eh? Es de locos O sea esto para rotaciones y tal Es la mera verga Pero bueno Entonces Ahí amigos míos Os explico Vamos Al dedillo Además que es una guía temporal Por cierto gente ¿Vale? Por si alguien no lo sabe Es una guía totalmente atemporal Que te permite Mine a Riven Independientemente De que sea la Season 20 ¿Vale? O sea porque Hablo De Es decir No te digo Para eso ya O sea No te digo Oye Cómprate esto Esto y lo otro Porque para eso Ya están estos vídeos ¿Vale? Te digo Lo que se tiene que comprar Riven Como atributos Es decir Para que el día de mañana Cuando saliese un objeto Vease la lanza de Sojin Pudieseis Sin ningún tipo de problema Adaptaros Y saber que comprar En todo momento ¿Vale? Básicamente Lo que necesitamos con Riven Es daño de ataque Veloge de habilidades ¿Vale? Estos son los dos atributos Más importantes Y luego como secundarios Sería Robo de vida Y tenacidad Y a tomar por culo Y ya está Y luego pues Las resistencias en general Que siempre viene muy bien ¿No? Armadura Resistencia mágica Tú sabes ¿Vale? Entonces eso es algo Bastante Bastante poderoso Me preocupa un poco El tema del muerde culos Porque Si bien es cierto Que Vamos bastante hasta las orejas Sabes En plan de Ustedes saben amigos Buenas tardes Tampoco me quiero comer Una rica verga ¿Vale? En plan de Quiero estar Pues yo tranquilo Y de chill A ver A ver mi loco Tranquilícese Tranquilícese En plan de En la vida Esto es así ¿Vale? Facundo amigo mío Venga usted para acá Conforme menos vida tengamos Más rápido vamos a correr O sea que recuerden eso ¿Vale? Mis amores Perfecto Forzamos un flash Fijaos que vamos A toda puta polla O sea Vamos a toda puta polla O sea Las maneras de perseguir A los enemigos Son De verdad Para mear y no echar gota O sea que Bastante bastante Sabroso Voy a intentar tantear Un poquito el terreno Uy y estoy más done Que un done Amigos míos Tiene pinta de que Nos vamos a comer Una jugosa verga Una increíble poronga Me encantaría poder escapar De las garras de la muerte Pero creo que no va a ser Realmente posible A no ser que Nos suicidemos nosotros En cuyo caso Probablemente pues sí Que podamos alcanzar Nuestra meta ¿No? En este caso Nos ha matado la Yumi Increíble y espectacular 10 de 10 ¿Por qué le hemos dado gente? 300 de orito Más 450 A una Yumi Y evidentemente Mejor no dar oro Pero puestos a que Este es adón de mierda No se nos va a ir nunca Y vamos fedeados Hasta las tetas Lo mejor que podemos hacer Amigos míos Es suscribirnos Efectivamente Si te está molando el contenido Eres increíblemente atractivo O atractiva Y además Te molan los cambios del PPE Recuerda que aquí estamos subiendo Literalmente Vídeo diario De las nuevas mandangas Y también de cómo poder hacerles counter O sea que Amigo, amiga No pierdas el momento Suscríbete ahora mismo Para incrementar tus niveles De sex appeal O sea Eso es lo que quería decir Y ahora prosigo Como no se nos va a ir El puto satón De los cojones Amigos míos Vale Esto va a ir encrichendo Todo el rato Pla, 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 plas Lo mejor es dárselo en support Siempre y cuando tengáis oportunidad Que en este caso No era mi intención Dárselo a la Yumi Pero ha estado cojonudo ¿Vale? O sea, ha estado cojonudo Más que nada porque pensé Que el daño me lo había hecho Facundo Con su prender ¿Vale? No la Yumi Y estábamos escapando del muerde culos Entonces No había mucho que poder hacer Al respecto ¿Vale, chicos? O sea, eso era lo que había Y punto, ¿vale? O sea que Pero bueno Vamos a aprovechar aquí a pusear Estamos viendo que aquí está habiendo Excesiva mandanga Por parte de los enemigos Nosotros Evidentemente siendo conscientes De todos estos movimientos Bastante terribles Por parte de los rivales ¿Vale? Pues Simplemente pasamos Me están pingueando En plan de Oye, tira la torre Ya mi man Bueno, en ello estoy O sea, quiero decir Ya, hacemos lo que podemos Con lo que tenemos, ¿vale? Por favor No me pongas nervioso Yo estos 600 pavos Vamos Podría decir que es que O sea Doy mi vida por ellos A ver Facundo, por favor Simplemente permítame ser feliz ¿Vale? No le estoy pidiendo Tampoco mucho más Simplemente quiero ser feliz ¿Es esto posible? Ahí Sí Sí Perfecto Si hay concordancia entre nosotros Maravilloso Vamos a aprovechar aquí a pusear ¿Vale? Aunque sea Pues oye Un poquito a los minions Daño sí que van a ir haciendo Entonces nos viene muy bien ¿Vale? Eso sí Intentemos alejarnos un poquito Del señor Facundo Porque entiendo que Querrá pues darnos jugos a verga Entonces Me encantaría poder tirar la torre Y luego ya Pues darle papaya gorda Al señor Facundo Tiene pinta de que Nos vamos a comer Una grandísima mierda Y que a mí personalmente Me encantaría pues Poder escapar De las garras de la muerte Así que en principio Pues podemos huir Fijaos lo que corremos Gente O sea Fijaos lo que corremos 385 Ni más ni menos De velocidad de movimiento Gente ¿Cuánto corre el Adolfo? 390 Y es un Adolfo O sea que Y lleva pies veloces Oye yo creo que no está nada mal De todas maneras Creo que esto está bugueado Esto efectivamente Está bugueado No se muestra al 100% Fijaos que esto te da 15% ¿Vale? De velocidad de movimiento Incrementada Basado en tu vida máxima ¿Vale? Esto se consigue el máximo A través del 33% De salud Es decir que cuando te quede Un 33% de salud Vas a poder Pues estar Un poco más tranquilo ¿Vale? Y vas a poder correr Mucho más rápido Fijaos que es un bug Gente No se ha movido en ningún momento Lo de los 385% De velocidad de movimiento Y vamos considerablemente Más lentos Así que probablemente Como os decía Sea un bug Y ahora mismo pues No se pueda mostrar No se pueda ver Por cualquier cosa de la vida ¿Vale? Nos vamos a enfrentar Al Mordekaiser Tenemos que literalmente Buildearnos en contra De este cabrón Porque es que lleva Una Serafin Y lleva una Yumi Lo que le hace que sea Brutalmente inmortal ¿Vale? Ese cabeza de huevo Entonces es importante Estamos viendo aquí la Yumi Que lógicamente Lo que quiere es Pues ir ahí con sus panas ¿No? Un poquito el de De chimichangas A ver por favor Yumi Amiga mía Te voy a pedir Amablemente ¿Vale? Te lo voy a volver a pedir Vaya por Dios Parece ser que No podemos No puede ser Yo lo quería decir Con total tranquilidad ¿Vale? En plan de Yo aquí no estoy buscando Ningún tipo de De gresca ¿Vale? En plan de Lo único que quiero Es estar tranquilo ¿Puede ser eso? ¿Sí? Uh Uh Eso nos jode Que flipas ¿Eh? Me encantaría poder escapar De las garras de la muerte Parece ser que Sí que es posible Sí que es viable Oye Nos hemos quedado Literalmente Un puto pedo De poder Matarles Pero bueno Oye Realmente Que no ha estado Nada nada mal Me quiero ir a tomar Por culo Así que Señor Muy buenas tardes Como podemos apreciar Nos vamos a tomar por culo Ya que sale La grieta Tecnoquímica Grieta Tecnoquímica La cual recordemos Que hace Amigos míos Pues bueno Lo que hace Es transformar Las Las Eh Eh Amigos 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 El dragón El dragón es más importante ¿Vale? Transforma la grita Como lo hacen todos Y bufa Brutalmente Todos los Eh Todas las plantitas ¿Vale? Que hay en el mapa Eh ¿Qué hacen? Pues básicamente Fijaos La explosiva La explosiva Llega hasta la casa De tu prima La calva La que te cura Te cura Sin ralentizarte Y encima Te da Un escudo Y la que otorga Visión Otorga visión En área ¿Vale? Eh Circular También en cono Y todos Y todos los Wards Desvelados Tienen Uno de salud Ojito Y no simplemente eso Amigos míos Bueno Eso A ver Yo que sé Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos No pasa nada Hacemos de culos Amigo mío Yo te entiendo O sea Puedo llegar a A entender Lo que me quieres dar Sé que es Polla gorda Pero no puede ser ¿Vale? Y además también Adicionalmente A que los Wards se queden A uno de salud Si avanzamos En dirección Al cono Pues básicamente Lo que va a ocurrir Es que Eh Nos vamos a mover Más rápido ¿Vale? Entonces esto Pues es Evidentemente Algo muy 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 OP Que va a hacer Sin lugar a dudas Que Pues oye Las plantitas del mapa Sean muchísimo más relevantes Y que pues los enemigos Tengamos Eh Bueno Los equipos Perdón Tengamos que luchar Unos contra otros Para poder hacernos Con estos mini objetivos Por así decirlo ¿Vale? Evidentemente No van a ser Mega 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 Ultra impactantes Pero oye Lo de la plantita explosiva Te va a permitir Poder hacer engage Tranquilísimo de la vida Y Eh La de curación Te va a permitir Resistir bastante Y sobre todo La de visión Es la que está Más más OP Por cierto Fijaos Faunean Eh Plantas por todo el mapa En lugares En los cuales antes No había plantas ¿Vale? Oh Bastante importante ¿Vale? Ahora ya de tercer objeto Nos vamos a hacer El gore drinker Esto personalmente Considero que de segunda Se tendría que hacer El gore drinker Pero yo prefiero Hacerme la cuchilla negra Porque Es un ítem Que nos va a venir Sumamente bien Y que además Y que además nos da Muchísima velocidad De habilidades Que me permite Poder mostraros Además de poder matar A esos putos tanques Guarros Eh Me permite Pues poder mostraros Fácilmente Eh De lo que es capaz La buena de Riven Entonces pues Considero que es bastante Bastante Worth it ¿Vale? Terminamos aquí De matar al señor Ezecal Nos limpiamos la nariz Porque tenemos mocos Y ahora mismo Pues nos ponemos aquí En modo sexo Intentamos ir a por la señorita Serafín Como podemos apreciar Pues podemos atravesar Eh El mapa Tranquilísimos de la vida Y vamos a intentar Pues matar a esta Sinvergüenza Entiendo que Me van a intentar Cagar en la boca Yo simplemente Me quiero ir a tomar Por el culo Tampoco pido tanto ¿Vale? Simplemente quiero Irme a la verga Mientras mi equipo Se hace el Nashor Que luego podremos Hacer más cositas Pero por el momento Pues oye Bueno Oye Tenemos las manos Un poco atadas No nos juramos gente Y al no curarnos No resistimos tanto Sota caballo y rey No tiene mucho más ¿Vale? Entonces Muy buenas tardes Eh Yo simplemente quiero Pues un par de papayas ¿Vale? Simplemente Oye Las papayas Yo entiendo que te curan ¿No? En plan de O sea Obvio Que te curan más ¿No? O sea porque No sé Me he puesto a full de vida Tío Con un par de plantas De papayas Yo creo que te deben De curar más Que las plantas normal Que las normales Perdón Eh Porque si no No tiene mucho sentido Honestamente Entonces Pero bueno Eh Buenas tardes amigo mío Yo venía a farmearme el gordete El resto me la pela Oye El puto slow del guantelete Bien todo en casa O que lo que Yo pregunto por saber Eh O sea porque vaya Puto slow Chico O sea que barbaridad Pero bueno Nosotros realmente Vamos muy bien gente Fijaos que nos queda Un puto pedo marinero Para poder hacernos Eh La Bueno El chupaculos ¿Vale? Nos va a venir como poronga Al orto Metemos aquí un poquito de daño Pim pam pum Boca de atún Por aquí se están dando de tulazos Yo que queréis que os diga Ya a mi me la suda Yo solo quiero torres ¿Vale? El resto me da totalmente igual Hola Facundo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Vuelvo a decir Espero que se encuentre maravillosamente bien ¿Podemos ir aquí Y tocar los cojones? Tiene pinta de que sí De que Querer es poder Y yo quiero mucho Evidentemente Así que Maravilloso Muy bien Pues nos vamos a ir un poquito A la verga O en su defecto A la burger Cangreburger Eh Quiero esta Esta oleada ¿Vale? Esta oleada Es la que nos va a dar Literalmente Las llaves del Olimpo Amigos míos Y la Vamos O sea Con lo que vamos a hacer El anticristo En bicicleta ¿Vale? Básicamente No voy a tirar el inhibidor Porque me va a venir Aquí hasta mi abuela Y Riven No es que brille Especialmente Por su destrucción De estructuras Así que Nos vamos a tapar por culo Y llamo con el cremano Por un anhelano Ya está Facilito el tutorial Easy peasy Tu vieja en bici Siguiente elección Pues a ver Tiene bastante daño mágico Creo que la opción Más inteligente Sería hacernos el Malmortius Pero 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 Es que el baile de la muerte Es la puta polla Entonces Claro A mi Me vienen diferentes Diferentes caminos ¿No? Diferentes posibilidades Pero bueno Fijaos Minuto 15 gente La Q tiene 6 segundos La W tiene 4 Y la E tiene 2,83 La ulti Son 42 segundos Y luego será Todavía menos ¿Vale? Por supuesto Teniendo en cuenta Que no nos hemos completado La build Que todavía nos hacen falta Dos objetos más Gente O sea que Imagínense Teniendo en cuenta Que el chupaculos Gente Nos da más velocidad De habilidades Con los objetos legendarios Es una cosa Es una cosa muy loca Gente Es una cosa Muy muy loca Pero bueno Hola Buenas tardes Amigos Entiendo que lo que quieren Es Forculizarme No pasa nada Oye Lo podemos hablar Seguramente Y sin ningún tipo de problema Así que Veremos a ver Pues que Que es lo que podemos hacer ¿No? Gente Que cantidad de CC De mierda Es este Pero a fin Amiga mía Es usted Una joven Hija de Freljord Bastante desagradable Desde luego No cabe la más mínima duda Mirad la cantidad De daño mágico No vamos a hacer El Malmortius A ver A mi personalmente Con tanto tanque Con esto y esto Y una Yumi Que me habría encantado Hacerme el Serilda Pero Bueno También entiendo Que es complicado Simplemente Es complicado Así que Yo creo que Pasando Yo creo que pasando Totalmente del tema El señor Adolfo ¿A qué se va a dedicar? A correr A hacer un poquito aquí De acroyoga Un poquito de Eh Si tiene pinta de que Un poquito de Acro Sport Si que se dedica A hacer el señor Adolfo Al menos a limpiar Los minions No le van a permitir Pues tirar las torretas O sea que Pues muy bien Viene aquí el panadero Ese panadero Amigos míos No es harina Lo que lleva sus barras Eh No es harina Lo que llevan sus barras De pan Ese tío Toma un poco De amor de Jesús La verdad Ese tío Ha embadurnado Su corazón Con amor Y está dándolo todo O sea que Voy a intentar Helpearle Aunque tiene pinta De que aquí El panadero No necesita ayuda Ni necesita nada Ojo porque a lo mejor Sí eh Ojo porque a lo mejor Sí que Sí que la necesita A ver Yumi Hija de puta A ver Señor de fecal Mi man Que sí ¿Qué pasa con los pings? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí con los pings? Eh Mucho pingueo Me da a mí Mucho ping Mucho ping Veo yo aquí A ver mi man Porque se me ha terminado La tercera Custino A ese tío Le metí una follada Que le dejaba Vamos Con el culo temblando Pero bueno Oye Que no se puede Es lo que hay tío Me habría encantado Haberle dado Divina papa ya Pero Aquí aparentemente No hacemos eso Bueno pues es lo que toca Me voy a hacer el azulito Lógicamente vale Entiendo que el señor fecal Vendrá a tirar una ulti ¿No? O algo así Supongo No lo sé Me voy a reservar Ahí están los cooldown Para poder hacerle Básicamente un 100-0 A lo que le queda De vida restante Al azulito Y ya estaría vale Nos hacemos ahora mismo La ranita Y más de lo mismo gente Metemos aquí daño Como si no hubiese un mañana Y realmente somos Muy muy fuertes Como podéis apreciar En el combate Eh Corpo a cuerpo Somos muy asquerosos Y Se cabe Todavía más asquerosos De lo que ya lo éramos antes O sea porque Riven Es cierto amigos míos Que es un personaje que Bien llevado Y fedeado No la vas a matar En tu puta vida amigo mío Oye hay que ser realistas Tampoco podemos decir aquí ¿Sabes? Locuras Oye pues es cierto No la vas a matar En tu puta vida campeón Pero Bueno es Es lo que hay ¿No? O sea la vida Es pues para Plantarse ante las Eh ¿Sabes? Ante las adversidades Y pues Yo que sé Intentar sobre Sobrevivir un poco Salir adelante y tal No sé Es lo que hay Pero bueno La gente no está acostumbrada Y simplemente pues se quieren comer La que tengo aquí colgada Por mí Maravilloso Tírale Tírale mi pana Tírale Claro que sí Yo encantado La vida Y punto Entiendo que querrán hacerse Efectivamente Y se lo van a hacer Aunque a lo mejor Tienen poca cantidad de salud Para Un momento clave Como este ¿No? A lo mejor Quieren vaquear Hola mi pana ¿Qué tal? La vida bien Venga Uno menos Entiendo que será fina La muy gorrina Se habrá ido un poco Para base Bueno lo habrá intentado Pero 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 Ay Dios mío Que me come la mierda Gente Bueno pues por aquí No está será fina La más gorrina Bien tentar ir al nasor Ojalá no nos lo roben La verdad Y el smite de adorno Amigos míos Y el smite de adorno Qué terror ¿No? Qué terror Cómo es la vida Hola Buenas tardes No pasa ni media Oye Ok Bueno Es lo que hay Bueno Bueno Un smite Un poco Especial Un smite Un poquito Raro Extraño No pasa nada Oye Todos tenemos momentos En los que Nuestra lucidez No es la más elevada Ni la más apropiada No pasa nada No pasa ni media Usted no se raye Por supuesto El nuevo smite Ahora mismo Amigos míos Smitea con 1200 de vida Bastante XD La verdad O sea Es un smite bastante potente Entonces por eso La gente le está flameando En plan de Oye mi bro ¿Te parece esto normal? La respuesta Es que no Pero bueno Oye Es lo que hay Vamos a por el dragón Chicos Si nos hacemos el dragón Vamos a ir Modo sexo O sea que Realmente tampoco me preocupa Disculpadme chicos Porque Está así con la nariz El resfriado Me está Jodiendo vivo Pero bueno ¿En qué se le va a hacer Amigos míos? Yo me gusta daros Mandanguita diaria Chicos Y pues oye Antes que estar en la cama Pues prefiero tener Mandanguita diaria En el videíto Y ya el stream Pues se hará Cuando buenamente se pueda Amigos míos Cuando estemos bien Así que Para que lo sepáis Amigos míos Que hoy directito No tenemos ¿Vale? Pero bueno Facundo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tiene pinta de que está De puta madre Facundo No pasa nada Yo tampoco O sea Tampoco estoy buscando yo Un brutal adversario Simplemente Pues quiero Llevarme bien en la vida Y que mi puta nariz Deje de gotear También Si es posible Claro Si no se puede Pues vaya tú por Dios ¿Qué se lo va a hacer? ¿Vale? Pero por favor Mi nariz puede parar Gracias Y buenas tardes Tiene pinta de que este dragón Amigos míos No tiene demasiadas Posibilidades de éxito Tiene pinta de que Nos vamos a comer Una buena chimichanga Y va a ser lo que hay Vamos a utilizar la planta Porque recordemos Que salimos corriendo Mucho más rápido ¿Vale? Hacia la visión A donde destruyamos la planta Y voy a ir para allá Creo que ahora mismo Uh baby Uh baby A ver, a ver Aquí Aquí que lo que Aquí que lo que Sí, sí No, no Si yo Si yo I can't understand No pasa nada Hasta aquí la Yumi Me suda la polla la Yumi Que sí, que sí Facundo Que sí Que te quitas la camiseta Y que eres muy macho Y mucho macho No pasa ni media Yo ahora te percuto el hoyo ¿Vale? No pasa ni media De nuevo Facundo Que yo te percuto el hoyo ¿Vale? Todo está bien Bueno, bien, bien, bien Para ti No es que estén las cosas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yumi Hija de puta Venga usted para acá No pasa nada Ahí está Perfecto Oye, un flashcito Un poco Bueno Poco frecuente La verdad No es un flash Muy ortodoxo Pero bueno Les hemos podido meter Bastante la vinga En el orto 11-2-1 Eh, 11-2-11 11-2-1 Amigos míos Como podéis apreciar Una altísima Pero altísima efectividad En el combate ¿Vale? Con esta Riven Roza lo absurdo ¿Vale? O sea, roza lo absurdo Eh, la cantidad de spam Que tienes con esta puta mierda Eh, pero es que Atentos porque aquí No termina la cosa Amigos míos Y es que Nuestra Q tiene 5 segundos de cooldown Nuestra W tiene Eh, escasos 3 segundos La E tiene 2 y medio O sea, y la ulti Amigos míos Tiene 25 segundos de cooldown Esto evidentemente Es urf Amigos míos O sea, porque yo estoy pulsando teclas Con una cadencia Y con una actividad O sea, eh Amigos Eh, buenas tardes Compadre Eh, buenas tardes Eh, mi man Ah, tiene pinta de que está hasta los cojones Eh, me parece Bueno Interesante La verdad Si usted está hasta la polla Tranquilícese No pasa ni media Amigo mío En plan de Todos hemos estado ahí Tú simplemente Chill ¿Vale? Tú simplemente chill Yo entiendo que el Morde Kaiser Pues estará hasta los cojones ¿No? En plan de Es decir Vas hasta las tetas Tal, no sé qué Vas por los exos Y lo que te encuentras Es una Riven hija de puta La cual te humilla Aun teniendo una Una Yumi encima Entiendo que es terrorífico La verdad Las cosas como son Tenemos 171 de velocidad de habilidades Gente Eh, qué coño es esto La Q tiene escasos 5 segundos de cooldown La W 2 y medio Y la E amigos míos Tiene 2,21 O sea Es absurdo Disculpadme por lo de la nariz Gente Eh, espero que Que no haya sido demasiado Yo que sé ¿Sabes? En plan de Joder Es que se me va Mira que tengo una nariz Demasiado grande Coño Ay De verdad Los resfriados Estoy hasta la verga Estoy hasta la verga Es llegar Madre de Dios El invierno Y me dice el invierno Eh Whatsapp papi Y yo ¿Cómo que Whatsapp papi? Déjeme en paz No 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 Te dice Toma virus amigo ¿Cómo virus? Déjeme por favor Hombre ¿Qué tal mi man? Buenas tardes No, no Tranquilísimo 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 El tío Realmente no es consciente De lo que quiere en esta vida Pero lo que está pidiendo Es mandanga Simplemente Eh Buenas tardes amigos Tranquilos Tranquilos No pasa ni media Yo entiendo pues que tenemos Diferentes puntos de vista ¿Vale? Eh Veo que el Ezreal Ha gastado la E O sea que Realmente Pues le podemos meter Bastante la pinga En el orto Y podemos cagarle en la boca No pasa nada Oye son cosas de Ribensita ¿Vale? Matamos aquí a literalmente Todo el mundo Y vamos modo sexo Amigos míos Cuando uno alcanza El modo sexo Con Ribens Ya estáis viendo Que literalmente No hay nadie Que te pueda decir Que no Es el modo sexo Es el modo sexo O sea es Es literalmente absurdo O sea es un No tener cooldowns Si es que Os lo estoy diciendo Todo el rato Es literalmente No tener cooldowns O sea es Urf La nueva Riven Es Urf Esto evidentemente Si Snowboleas Y vas pillando Pues la lanza de Sojin Vas guay Y tal Si logras eso Ya está amigo mío Ya está Ya está No te mata ni Dios O sea ya Imagínate Si tuviésemos Una Soraka Tal Que nos pudiese pilear Si tuviésemos su equipo Somos el anticristo La verdad Pero bueno Amigos Amigas Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Suscribiros Por más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Besitos en el hoyo Y nos vemos en el video Mañana Adiós